¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo les va? Yo soy Gorriti, este es mi canal y ustedes son bienvenidos como siempre. En el día de hoy vamos a hacer un recorrido sobre los diferentes tipos de beneficios y de descuentos que podemos encontrar en Mercado Libre, pero también en otras plataformas que hay por todo Latinoamérica. A ver, entendamos una cosa, las plataformas de streaming, algunas, si bien sí lo son, la mayoría no son tan baratas y a uno le gustaría tener todas para ver un poquitito todo el contenido que hay ahí dando vueltas. Entonces, este es mi humilde aporte para que si te perdiste algún descuento que puedes llegar a ver en alguna de estas plataformas, estés al tanto, sepas la noticia y nada, después vos decidís si elegís contratar la plataforma, si no, si aplicás el descuento, no lo aplicás. A ver, vamos a hacer la suma todos juntos a ver qué onda. O sea, la idea es que vos tengas la mayor cantidad de plataformas en tu haber sin gastar mucho dinero o por lo menos no es que hace falta que tengas todas, pero las que más te gusten. Así que vamos a ver qué descuentos podemos conseguir ahí dando vuelta. Una de las que ya te he comentado y te dejo el video acá arriba con toda la explicación es que si vos sos cliente en Argentina o en Uruguay de lo que es la ex Cablevisión, ahora Personal Flow, tenés todo un año gratis de la plataforma Paramount+. La forma de conectarte a este descuento es a través de la plataforma de Paramount, la descargas, te vas a la parte de suscribirte a través de un partner, o sea, un tercero, elegís el logo de Flow, ingresas tus credenciales de Flow y automáticamente ya estás disfrutando de todo el contenido de Paramount totalmente gratis por un año. Luego se te van a cobrar lo que ahora sale en Argentina, 299 pesos argentinos. Bueno, y por ejemplo, en Mercado Libre sí vamos a ver cómo es esto. Mercado Libre cuando se lanzó Star ya tenía ciertos descuentos con lo que era la plataforma Paramount y con lo que era la plataforma HBO Max. Había como una suscripción también a Disney, pero cuando se lanzó Star hicieron esto que fue difícil entenderlo al principio, pero bueno, en realidad es un beneficio que no solo abarca plataformas de streaming, sino también a lo que es tu cuenta de Mercado Libre y tu movimiento en compra y venta de productos y bienes. Bueno, para lo que es HBO Max y Paramount+, o sea, por ejemplo, si vos no tenés disponible lo que es Flow, no sos cliente de Flow, con Mercado Libre de acuerdo al nivel que tengas puedes obtener hasta un 50% de descuento en lo que es Paramount y así lo mismo con HBO Max. Así que en Mercado Libre ya tenés descuento de Paramount y de HBO Max, pero ahí no se termina todo porque tenés beneficios con lo que es Disney Plus y Star Plus y el famoso Combo Plus. Según la página de Mercado Libre tenés a través del acceso al nivel número 6, Mercado Libre tienen ciertos niveles de puntuación de acuerdo a cuánta plata gastas, qué movimientos haces con Mercado Pago o cuántas compras realizas, te da un nivel y cuando llegas al nivel más alto tenés una recompensa, por así decirlo, e inclusive llegas a tener el servicio del Combo Plus totalmente gratis. Acá nos dice que si te suscribís al nivel 6 vas a disfrutar de Disney Plus y Star Plus totalmente gratis. O sea, vos lo que pagas es tu membresía para el nivel 6 de Mercado Libre. Entonces vos me decís, bueno, pero al final sí lo estoy pagando. Sí, pero a su vez pagas ciertos beneficios en la plataforma de Mercado Libre. Como por ejemplo, vas a tener el beneficio de envío y descuentos en productos superiores a 3.500 pesos, como también un 45% de descuento en productos menores a lo que es 3.500 pesos argentinos, ¿sí? Anda y convertilo en tu moneda local y déjamelo acá en la caja de comentarios cómo sería ese descuento y si te conviene o no. Supuestamente este beneficio es mientras dure tu suscripción activa, algo así como ese 50% famoso de HBO Max. Mientras vos no canceles la suscripción lo vas a tener y el precio va a ser el mismo al menos por un año. Se congelaron las tarifas de este nivel 6, sí, y por un año vas a pagar lo mismo. Está bueno eso también. A ver, si soy un nivel 1, tengo que pagar 8.98 con 50, que es lo que sale en el servicio del Combo Plus. Pero bueno, tendrías el beneficio de todos los descuentos en Mercado Libre. Si sos nivel 2 vas a pagar 802 con 66, si sos nivel 3 754 con 74, si sos nivel 4 6 58 con 90 y si sos nivel 5 vas a pagar 599 por mes. Esto se traduce a que el Combo Plus que te sale casi mil pesos argentinos los vas a terminar pagando 600 y a eso sumarle los beneficios que tenés en Mercado Libre. No sé si será un buen descuento, una buena promoción. Yo calculo que ya de entrada ahorrarte 400 mangos por tener el Combo está bueno. Y si a eso le agregás los beneficios que tenés con la plataforma de Mercado Libre en sí, para mi suma, está bueno. Bueno, pero no solo Mercado Libre tiene estos descuentos. Y tomo Mercado Libre no solo porque me lo hayan pedido un montón, sino porque está disponible en un montón de países. Y esos países son, obviamente, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Así que bueno, es una plataforma que está en casi toda Latinoamérica. Así que nada, tendría que nombrarla. Ahora vamos con los beneficios que te ofrece Claro Video. Claro Video tiene algo muy parecido a lo que es Flow, si te ofrece sin costo la aplicación Paramount Plus. O sea, podés ver todo el contenido de Viacom a través de Paramount Plus sin costo por ser cliente de Claro Video. O sea, acordate, todo contenido de Showtime, de MTV, de Comedy Central, del canal Smithsonian, etc, etc, etc. Y también tienen una muy buena promoción con lo que es Amazon Prime Video. Tiene una promoción de 3 meses gratis y luego abonas la suscripción con tu mismo método de pago en Claro. Así que nada, está bueno, 3 meses gratis de Prime Video. Calculo que Mercado Libre no lo tendrá porque obviamente hay ahí como una competencia de mercado. Pero bueno, Claro Video tiene ese beneficio de 3 meses sin cargo de Prime Video. Tanto con DirecTV dentro de su plataforma, DirecTV Go, como de nuevo vamos a mencionar a Flow. Si sos cliente de lo que era el canal Premium de Star, sí, que yo ya te comenté que va a desaparecer dentro de poco. Te lo dejo acá arriba ese videíto en el cual comento eso. Si vos sos cliente de Star Premium, tenés automáticamente gratis Star Plus. Así que bueno, tanto DirecTV como Flow tienen ese descuento que está bueno, es sin cargo completamente por ya abonar el servicio Premium. ¿Qué pasará cuando deje de existir ese servicio Premium en la grilla de canales? Veremos. Por el momento calculo que igual, bueno, se va a cancelar más por menos, más, 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 menos. Y vas a terminar pagándolo igual. Obviamente que te lo van a regalar, no. Así que bueno, la más completita creo que es Mercado Libre, sí, que puedes pagar la mitad de HBO Max, la mitad de lo que es Paramount Plus, que bueno, la tendrías gratis de otra forma. Pero bueno, por ejemplo, si no sos cliente de ni de Claro Video ni de lo que es Flow, la estarías pagando al total. Así que bueno, tenés un 50% en Paramount y con el nivel 6 de Mercado Libre tenés completamente gratis o con un gran descuento. Depende cómo lo quieras ver porque eso queda sujeto a la interpretación de cada uno, lo que es el contenido del Combo Plus. Así que nada, hagan sus cuentas. Muy prontito se viene el video final de las plataformas, a ver cuál es mejor, cuál es peor, cuál sirve más, cuál sirve menos. Eso lo vamos a analizar en unos días, así como también ya hemos analizado o vamos a seguir analizando precios de cada una de las plataformas y a qué público apuntan. Así que nada, sin más nada que decirles, les agradezco por haber llegado hasta acá, de haber formado parte de este video. Déjame acá en la caja de comentarios si tenés alguno de estos descuentos, si ya aprovechaste alguno de estos. Y si no tenías y te pareció interesante alguno, déjamelo también acá en la caja de comentarios cuál vas a empezar a utilizar. Yo más que nada tengo que agradecerles por haber llegado hasta acá. Nos vamos a ver en un próximo video, claro que sí. Y sin más nada que decirles, los saluda Gorriti. ¡Suscríbete al canal!